óyeme cachita, tengo una rumbita para que la bailes como la bailo yo óyeme cachita, tengo una rumbita para que la bailes como la bailo yo muchacha bonicia, cachita y linda cachita, linda cachita, lumba caliente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!